Por favor, o sea que cualquier delincuente en función de gobierno, departamental, municipal o nacional, va a robar y se va a escudar con el dicho de persecución política. Por favor, aquí en Bolivia existe la justicia y de alguna manera estos sujetos tienen que responder. Y a Luis Fernando Camacho decirle que el mejor regalo que puede dar a Santa Cruz es devolver la plata a los cruceños que se han robado su secretario. Ahora Luis Fernando Camacho se convierte en Alibaba y sus secretarios generales se convierten en sus ladrones. Así nomás, así de sencillo. La gobernación a través de Luis Fernando Camacho también ha sido un sinvergüenza de querer adherirse a esta denuncia muy tibia. Y por no decir aquí está la plata que se ha robado Luis Pacheco, Fernando Pacheco, y aquí está utiliza. No, la gobernación de Santa Cruz no hizo eso. Es más, se adhiere de una manera descarada a esta denuncia por no presionar o decir la verdad dónde lo tiene escondido a Fernando Pacheco y que responda y que devuelva la plata a los cruceños.